Te extraño mucho mi amor y me haces falta No tengo a quien acariciar Si no es así El tiempo y lejos de ti Me hizo adorarte Y yo mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Que tu amor es muy lindo y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti Me hiciste saber Que tu amor es muy lindo y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti Mi vida sería un martirio sin ti Mi vida sería un martirio sin ti Me hiciste saber